La calidad del aire en los 10 municipios del Valle de Aburrá es un asunto de toda la ciudadanía, por eso tenga en cuenta que, utilizando el metro, el metro plus y en cicla, usted puede contribuir al medio ambiente. La comunidad comprenda que estamos entrando a un periodo crítico y que cada acción que hagamos como ciudadanos cuenta para el mejoramiento de la calidad del aire. El 80% de la contaminación lo producen las fuentes móviles. Solo en Medellín hay 1.200.000 vehículos matriculados, por eso el área metropolitana toma medidas para hacerle frente a una posible contingencia ambiental durante la temporada seca. Esto hace parte de una gran estrategia integral, no es solamente la restricción de tipo vehicular, nosotros estamos también haciendo un llamado fuerte a Copetrol para el mejoramiento de la calidad de los combustibles. Hoy en día, la calidad del diésel es de menos de 50 partes por millón de azufre, mientras que la gasolina es de 300 partes por millón de azufre. De presentarse una emergencia ambiental, los primeros afectados serían las mujeres en estado de embarazo, los niños y las personas con afecciones pulmonares o cardíacas. Recuerde que usted puede denunciar los carros contaminantes a la línea 445-7895 o 445-7821 en Medellín.